Un saludo, un saludo muy especial para todos los que me siguen, de parte de Pinti Mencina y también de esta plataforma. Lo que yo voy a hablar ahora, me voy a pedir disculpas primeramente a los que me siguen, porque yo no tengo valor para yo quedarme así, a mi no me gusta que me den, yo no tengo valor para quedarme la boca. En esa parte todavía no he cambiado, yo no tengo valor para quedarme dado en el sentido de que hay muchas faltas de respeto y hay demasiados palomas que están en las redes hablando de demasiada porquería, demasiado disparate, faltando de respeto a los hombres sabiendo que no les pueden faltar respeto y por esa razón voy a hablar de la manera que estoy hablando. Yo soy un viejito gordo, yo no sé si soy cuchillero o no, el que tenga dudas, lo que tiene que citarme, cada uno con un cuchillo. El que tenga más agilidad o sea más bravo o ganó, de lo que me están tirando, cualquiera de lo que me están tirando. Si verdaderamente usted cree que usted es un cuchillero, que usted es el que tiene la radio, que usted es el que usted, arrésteme. A ver si es verdad lo que, si es chivo, que si es chile lo que marca la chiva. Porque si hay que hablar. También le voy a decir también a los, a los, a los entrevistadores. Vamos a ver si nos respetamos un poco más. O nos respetamos o vamos a hacer que, que, que YouTube nos, nos lleve a todo. Porque voy a hacer, voy a hacer algo para que nos lleve a todo y perdamos todo. O nos respetamos todo. O no sé hasta dónde vamos a parar. Pues ya está, ya está bueno el frecudo y falta de respeto. Estoy hablando con los youtubistas también. Ya está bueno. Que yo no ando buscando ni los pesos. Mi moral, mis condiciones físicas, mis condiciones como hombre no valen los pesos. Yo no las vendo. Eso es así. Y una cosa que va a ser chuchu. Yo no sé si yo he matado o no he matado. Porque yo no soy de los que iban hablando los míos. Pruébame. Eso lo tienes que hacer, probarme. ¿Me entiendes? Porque son demasiado frecos. Y demasiado perpetuosos. Porque ahora por la red, todo el mundo es bravo. Todo el mundo tiene rabia. Pero cuando había que demostrar la rabia de verdad. Allí dentro no demostraron nada. Porque se ponían panty. Ahora tú lo ves que aquí no está faltando respecto a uno. Faltando la consideración a uno. Un día de palomo vicioso. Que uno viene y lo lleva a su canal. Después uno lo lleva a su canal porque se le viran a uno. Por dos pesos. O arreglamos la cosa o la dañamos. Porque si se llaman la cosa, o me frenan ustedes a mí. Y en serio que estoy hablando. Ustedes son los que saben de ahí para adelante. O hacemos el trabajo social como tenemos que hacer. O como personas que hemos cambiado. O vamos a seguir a la antigua. Yo lo hago como ustedes quieran. Como ustedes quieran yo lo hago. Es con todo que estoy hablando. Con todo es. Sin discusión de personas. Con todo. Lo que me han tirado. Como ustedes quieran lo hacemos. Cuando ustedes quieran y donde ustedes quieran. Que conmigo no. Se acabó la falta de respeto. Se acabó la falta de consideración. Se acabó la frecura. Esto es todo lo que tengo que decir. No voy a decir más nada. Me excusan los jóvenes. Me excusan mis seguidores. Por la manera de yo expresarme. Pero demasiada falta de respeto. Demasiada falta de consideración. Demasiada frecura. Las cosas no pueden ser así. Las cosas tienen que ser como son. Porque hay mucha gente que está hablando aquí. Hablando pilas de disparate. Que no eran de ni agua de azúcar en la cárcel. Y otros. Nosotros tenemos que faltar el respeto. En la cárcel de disparate. Era el lago a uno. Y tú lo oyes hablando de disparate. Por siempre eso. Te lo voy a repetir otra vez. O me frenan ustedes. Y yo me lo voy a frenar que ustedes. Si siguen con su vaina. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchas bendiciones para todos. Y lo voy a subir así mismo ese video.